En medio de un operativo anticontrabando de hidrocarburos en Tibú, soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano evitaron la quema de vehículos en una asonada perpetrada por personas que evitaban la incautación del combustible. Samuel Castillo, usted nos entrega a esta hora los detalles. Adelante. Buenas tardes, esta es la segunda asonada en el que personas dedicadas a esta actividad ilegal se enfrentan a los militares. La primera se registró el pasado mes de octubre. Unidades militares en zona rural del municipio de Tibú evitaron una nueva asonada cuando desarrollaban una operación contra el contrabando de hidrocarburos que son extraídos de manera ilegal a través de válvulas instaladas al oleoducto. Una inmovilización de un vehículo tipo camión a la altura del colegimiento de Campo 2, eso es del municipio de Tibú, y esta inmovilización ocasiona una asonada por parte de la población. En la acción militar, los uniformados evitaron la quema de varios vehículos de Ecopetrol y además capturaron a dos personas. Inmediatamente capturan dos personas y el vehículo que lleva aproximadamente 35 canetas de combustible de 55 galones. Esta sería la segunda asonada registrada en Tibú. El pasado mes de octubre, en la vereda Serpentino, varias personas atacaron con palos, piedras y cuchillo a los soldados y además destruyeron una camioneta de uso oficial. Muy bien, el mensaje ha sido claro por parte del ejército y es frenarle el paso a las personas que transportan ilegalmente los hidrocarburos y también evitar el daño al medio ambiente en esa zona del Catatumbo. Compañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más información desde estudio. Buenas tardes.